Pa'u, 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 pa'u Y se prendió Revientan nos a ver Estamos bailando, a gozando Llegó la hora de bailar, ran pa'apam Me gusta cómo baila, si te mueves sin parar Me gusta el show que le mete a bailar Bailando salsa choque con lo tradicional En la discoteca yo te pillé Bailando brincaíto con un solo pie Esto es Cali Throw con mucho bebé Así que como, así que como, así que como wey A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo A ella le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo Va, 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 va Viviendo cadera Va, 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 va Mira como baila Va, 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 va Ella baila sola Va, 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 va Todo empezó bailando sin parar Pensan Antonio como en Pedro Vidal Bailando bugaluja Sin pensar que en esta canción Rápido se iba a pegar Pero mira como baila el muchachito Va, 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 va Contagiando a Ganes y Chiquito Se la deja guardia con todo su espielo Va, 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 va Vibrando cadera Va, 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 va Mira como baila Va, 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 va Ella baila sola Va, 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 va Representando a la Santa Choque Y ahora le toca bailar a usted A usted en un solo pie La patineta La patineta La patineta La patineta La trenza La trenza La trenza La trenza Un tatalón Un tatalón Un tatalón Un tatalón El pítere Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La prensa, la prensa, la prensa, la prensa Un tatalón, un tatalón, un tatalón, un tatalón El títere, el títere, el títere, el títere Y yo sigo contento, porque funciona el experimento papá Esto es Cali Flow, la títere Criticando, criticando, criticando y nosotros pegando y pegando Criticando, criticando, criticando y nosotros pegando y pegando Cali Flow, la tíno, con un tíra, hace ¡Colombia!